Vemos acá representado lo que es la bomba de sodio-potasio que correspondía al ejemplo de transporte activo. Se puede observar que este es el interior celular, por lo tanto representaría el citoplasma, y este sería el exterior celular, el espacio extracelular. Debemos comprender, para entender el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, que en el interior celular hay mayor concentración de potasio que en el exterior. Estos cuadraditos representan a los iones de potasio, y se ven en mayor concentración en el interior que en el exterior celular. En el exterior celular hay mayor concentración de los iones de sodio que están representados por este círculo. La bomba de sodio-potasio lo que hace es, utilizando energía, que es esta molécula que aparece en algún momento aquí como ATP, es la molécula energética de nuestro organismo que vamos a ver más adelante, utilizando esta energía, saca tres iones de sodio e ingresa dos iones de potasio. Y lo hace en contra del gradiente de concentración, porque el sodio tiende a entrar a favor del gradiente, pero lo está sacando hacia donde hay mayor concentración de sodio, y está ingresando el potasio hacia donde hay mayor concentración de potasio. Por lo tanto, el transporte es en contra del gradiente. En contra del gradiente saca el sodio, y en contra del gradiente ingresa potasio. Los niveles de potasio y sodio en el interior celular deben mantenerse constantes. Es muy importante la concentración de estos iones estables en el interior de las células para mantener el funcionamiento normal de la célula. Entonces, son muy importantes la función que cumple esta bomba de sodio-potasio, que si bien implica un gasto de energía, pero mantiene el equilibrio en la concentración de potasio constante, ingresando sodio e ingresando potasio en contra de su gradiente de concentración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!